Espero que no llueva. Hasta luego. Esto es la selva. Esto sí que es realmente una carretera selvática. Acabo de cruzarme una serpiente enorme. No sé si es venenosa o no. He echado una fotito. Y fijaros que es abrumador. Tanto verde. Tanta planta. Es muy muy bonito. Espero que no llueva porque este es el tiempo de la época. Y aunque hace un tiempo bastante bueno. Ayer estaba todo el día lloviendo. Nunca se sabe aquí. Continuaré que queda poquito para llegar a la frontera. ¡Hasta luego! Un saludo de gol. 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 Un saludo de gol.